Interesantísimo tiro libre para la crema, con pierna derecha le puede pegar Iván Juárez Con pierna zurda por afuera de la barrera, Juan Eluchanzo, Sebastián Grassini Situación clara de gol, para el equipo Rafaelino, así está ubicada la barrera Con Messi es gol esto Cambiazo en el arco, pero no está A ver si alguno lo emula, Grassini por ejemplo, o Juárez Hagan juego señores, va Eluchanzo ¡Gol! 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 De Atlético de Rafaela, es tuya Juan, le dijeron Eluchanzo la puso contra el palo Y Atlético está ganando, no estaba Messi Está Eluchanzo en la crema Gana la crema, gana Atlético Nueve minutos del primer tiempo, Eluchanzo de tiro libre ¡Gol! 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 La intentaba llevar Rodríguez, se la estaba quitando Juárez Aparece Cariñano del otro lado González Quiso insistir con Juárez y ahumada, adivinó la intención No pudo llevarse esa pelota y el remate ¡Gol! 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 ¡Gol de Atlético de Rafaela! Sebastián Grassini Se descuidó el fondo de Old Boys Rechazaron mal Estaba atento Grassini para sorprender a todos Y a los 27 minutos del primer tiempo Gol de Rafaela, gol de Grassini Ahora la crema, le gana a Old Boys 2 a 0 un instante antes, junto a Adrián Brozki dijimos, hay que patear al arco bueno, este se animó, desde que arrancó el juego que está intentando jugar es el más atrevido es el irrespetuoso, tácticamente por fin estos jugadores, ¿no? me tienen harto, eso que se clavan en un lugar y no hacen nada, pero además le agregó esto a su juego un remate de media distancia al mismo lado donde había pateado Luchanz nada pudo hacer, cambiazo golazo de Grassini gana la crema 2 a 0 iba buscando Fisore estaba tocando Toranzo, la pelota es recuperada ahora, después del toque de Quiroga por Juan Pablo Rodríguez Rodríguez para Toranzo, de por esta vía se viene Olbois al centro, buscando el segundo Palomato ¡Gol! 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 ¡Gol de Olbois! tanto fue el equipo de Floresta que al final Mauro Matos definió de cabeza 39 minutos del segundo tiempo todavía sueña el equipo Albo descontó Matos ahora Atlético de Rafaela gana, pero 2 a 1 Terminé de decir que mereció un gol a Olbois y llegó esta jugada porque en realidad la buscó durante todo el segundo tiempo está más adelantado en el partido tiene más posición del balón y ha generado las chances más claras la imprecisión de todas las otras llegadas se ve favorecida por el error defensivo de esta porque termina siendo gol en contra ¿o no?